Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Ya tenía un buen rato que no nos veíamos, ¿verdad? Ya, ya es, uy, pasaron muchas cosas y bueno, ya les platicaré, estuve ausente un ratito y cuando pueda y tengan el tiempo les voy a explicar qué pasó y por qué. Pero bueno, parte de eso es que estuve en Las Vegas y ustedes saben que viajamos mucho por allá porque, bueno, mi esposo tiene allá sus papás, tenemos familia, tenemos excelentes amigos. Y bueno, ya les contaré un poquito más la historia, esa es una parte y luego vino otra mucho más, bueno, ya pues no tan positiva. Y bueno, les quiero ahora compartir lo que he comprado, he hecho algunas compras, algunas duraron mucho en llegar porque vienen de China y otras pues son de Amazon, otras son de eBay y a veces cuando pides en eBay también te llegan de China, o sea, no te escapas, no te escapas. Así es que vamos a empezar con lo que he comprado últimamente y les voy a dejar, de todo lo que he comprado les voy a dejar el link por si algo les interesa y se lo van a encontrar allá abajo. No en mis piernas, no, ahí abajito. Una de las primeras cosas que les quiero mostrar es estos sanitizantes de manos, este es gel antibacterial, así se llama porque me he dicho, no, se llama sanitizante. Bueno, es que en inglés te dice hand sanitizer y lo haces la traducción, bueno, sanitizante de manos, díganme cómo dicen las botellitas en español, pero creo que es gel antibacterial, ¿verdad? Si no me equivoco y si no, te pido perdón. Pero bueno, les voy a platicar la historia de este gel sanitizante. Cuando vamos a Las Vegas, normalmente nos quedamos en el Hotel Wynn, que es uno de mis favoritos, como lo pueden ver, ya lo pueden ver ahí. Y tengo mil camisetas de ahí y mi hijo quería conocer otro hotel que está en Las Vegas que se llama Luxor. ¿Quién lo conoce? Díganme, este hotel está en una forma de pirámide, les voy a dejar una foto, está en una forma de pirámide y en la noche le sale una luz del pico que puedes ver desde el espacio así galáctico, ¿no? ¿Cómo se llama? Así como si estuvieras en otra galaxia y puedes ver la luz. Y bueno, las habitaciones también están reclinadas. Bueno, ese es otro tema. Ya en cada cuarto, en cualquier hotel, te dejan gel sanitizante, guantes, tu equipo de protección. Hasta te dejan una cosita para que puedas abrir la puerta, picar el elevador sin usar tu bebedo. Y estos sanitizantes, bueno, no estos, pero ellos dejaron este estilo de gel, pues. Gel, vean que dice, hand sanitizer. Bueno, ok. Lo usamos y dije, ok, vamos a ver, vamos a abrirlo. Y al abrirlo, me vino un aroma delicioso. O sea, parecía perfume. Y me vino un aroma tan rico que yo lo tenía que tener porque así le decía a mi esposo, cuídalo, cuídalo, porque nos quedaba poquito. Entonces, huele riquísimo. De eso que te pones en las manos y haces esto. Bueno, no es que toda la vida andas haciendo esto, pero si pasa la mano por algún lado, deja el aroma. Muy agradable, muy limpio, muy como de jabón, pero limpio. Que te acabas de bañar y hueles rico, limpio, muy fuerte. Tiene 75% alcohol, que pues está bien. Se requiere ahorita, por lo que estamos pasando, arriba de 60. Así es que te viene un bote. Y no estoy haciendo comercial. Estoy compartiendo mis compras, pero siempre me preguntan en dónde lo compraste. Entonces, les voy a dejar y les voy a decir. Vienen 48. Yo tenía que tener muchos, no solo para mí, sino también pues para el negocio. Y darle uno a cada persona, mis hijos, bla. Vienen 48 sanitizantes en este bote. Y contiene vitamina E también. Así es que les voy a dejar una de mis compras. Estoy feliz, los voy a cuidar. Y les voy a dejar el link abajo de todo para que puedan ver si los quieren comprar. Esto lo pedí por Amazon. Otra de las cosas que compré fue un purificador de aire, pero para el carro. Yo no sé si ustedes conozcan los purificadores de aire, pero yo tengo uno que tengo en la casa, que es su casa, que purifica, pues sí, purifica el aire de polen, de alergias. Te purifica el aire, pues que respiras con tu nariz hermosa que tienes. Y quita olores, quita malos olores sin ozono, porque el ozono es dañino para la salud. Y usa iones negativos. Entonces, yo quise usar uno para mi carro, porque de repente compras comida o se queda una papa frita enterrada ahí en medio del carro y apela peste. El apeste a dinosaurio es asqueroso. Bueno, no sé cómo huelan los dinosaurios, pero ya ahorita ya olerían, ¿no? Y este tipo de purificador de aire, pues purifica el aire. Si huele a cigarro, si huele cualquier olor, te lo quita. Y a la vez respiras un ambiente, un aire puro. Y yo que sufro de alergias, ustedes lo saben, que todo me da alergia. De hecho, uy, tenemos una conversación pendiente. ¿Qué voy a hacer con eso? Porque no es vida, no es vida estar tosiendo. Y, en fin, yo me lo compré. Es este de aquí. Y también les voy a dejar el link. Les voy a mostrar cómo es. De hecho, no lo he abierto. Me llegó y les quería mostrar antes. Entonces, pueden ver que cabe perfectamente en el lugar donde van los vasos. Y, bueno, sí, ya ven que los carros tienen espacios para poner tu vaso, lo que tú lleves, café, no sé. Y, bueno, aquí es donde se prende. Y aquí es donde empieza a salir, pues, todo. Me imagino que aquí también. Lo que contiene... ¿Qué dice con lo que contiene? Lo que contiene... ¿Dónde estás? Aquí está. Bueno, viene el cable que se conecta al carro. Y, si no, pues, puedes poner un adaptador. Esto va aquí. ¡Pank! Y esto... ¡Ah, el adaptador! Yo qué quiero micrófono. ¡Dací, date! En fin. Vamos a usar, vamos a ver qué tal funciona. Pero el de la casa funciona perfecto. Así es que, mientras voy manejando, voy a respirar un aire puro. No va a haber olores. Y a mí me gusta. Les voy a dejar el link también en la caja de información. Y, bueno, también me compré un purificador de aire, pero para tener en mi oficina. Es este de aquí. Es más chiquito que... Perdón, es diferente. Es un poco más ancho. Lo pueden ver. Este es para usar en mi oficina. Ya sea en esta o en la clínica. Y este me gustó porque el tipo de filtro que usa se llama HIPA. Este tipo de filtro puede tomar hasta el 99.9% de partículas microscópicas del 0.3% y no deja... Bueno, las mata, ¿no? Hacia alrededor. Y las filtra, no las mata. Filtra un aire puro y limpio. Y también retiene todo lo que les había dicho. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los gatos, los perros que tienen en su pelo un tipo de caspa que nos da alergia. Todo eso lo filtra, filtra el aire al 100%. Y voy a intentar hacerlo para que... Pues ya tenga yo una vida de respiración normal. Porque ustedes saben, hasta cuando hago videos en las tiendas me dicen ¿Por qué te agitas tanto? Y más ahorita con la mascarilla. Mi nariz siempre está inflamada. Entonces, por eso me escuchan agitada. Así es que lo voy a intentar. También se prende de aquí. Los precios se me pasó a dejar. No los tengo aquí en la cabeza ahorita. Pero como les voy a dejar el link. Si algo les interesa, aunque no lo compren. Vayan y ahí pueden checar el precio de cada uno. Así es que aquí está la conexión. Me gustó. Siento que va a ser... Que ha sido una buena compra. Pues yo tengo uno grande. Y ni la basura de la... De la cocina huele. Porque obvio es basura, va a olero. A veces también el lavaplatos. Si quedan acumulados los platos. Yo sí los lavo, pero pues a veces pasa. O sea, si tienes un purificador de aire, quita los olores completamente. O sea, ya no siento ni el olor de la basura. Si es que hay basura, ni el olor de platos. Es un olor neutro muy rico. Así es que cubre el que tengo lo que puede de área, ¿verdad? Porque no vas a cubrir un castillo con algo así chiquitito. Este es para un cuarto y ya. Pero bueno, si a alguien le interesa, también voy a dejar este en la caja de información. Creo que este, creo que sale como en 35 dólares. No me crean muy bien, pero ahí lo pueden checar. Es muy triste saber que todo lo que estoy comprando se refiere ahorita al mundo bacteriológico que estamos viviendo. Normalmente vivimos en un mundo de bacterias. Vivimos en un mundo de virus. Que bueno, a mí me da influenza tres veces al año. Así se los digo. Y vaya que me vacuno. Y hay así como que sentimientos encontrados. Y me vacuno, no me vacuno. Pero ahorita, con el virus que nos tocó, mientras son peras o son manzanas. Que unos dicen que sí, que otros que no. Pues mira, no es para no jugar con eso. Pues tenemos que protegernos lo más que podamos. Así es que esto me ha servido muchísimo. Bueno, este es nuevo porque ya tengo uno para la clínica. Es un esterilizador que usa rayos ultravioletas. Les voy a mostrar. Es así. No lo he abierto. Pareciera una plancha para lasearse el cabello. Se fijan. Pero es un esterilizador que usa rayos ultravioletas. LED o LED que produce UV lights o luces ultravioletas en unas ondas de 260 y 280 que no entiendo nada. Alguien que me diga DNA y RNA para matar gérmenes y bacterias que pueden ser destruidos al momento. Incluyendo COVID y lo que viene siendo COVID-2, que es el COVID-2, que SARS, que es el que empezó todo esto del COVID-19 o es de la familia. Lo voy a abrir. ¿Qué dijiste? En fin. Se puede usar. Les voy a decir que yo compré uno y me lo llevé también ahora al viaje que tuve que hacer a Las Vegas. Y esto me ayudó a desinfectar el baño. Y de ahora en adelante lo voy a hacer porque si vas a un hotel, haya o no haya coronavirus, pues obvio, no te vas a... Desinfectas tu baño, pasas y desinfectas en donde tocas para abrir la llave, no los lentes. No lo hagas así, ¿verdad? Obvio, porque es malo para los ojos. Te los quitas y lo vas pasando. Se los voy a mostrar cómo es. Entonces, compré uno para mí y uno se lo voy a mandar a mis papás para que lo puedan usar, pero esto no está cargado, es lo bueno. Lo abres, ven. Y todo esto produce luces ultravioleta o rayos ultravioleta. Este es el mismo que tengo en la oficina. Se carga de aquí y tiene un seguro para niños. Entonces, puedes con esto pasarlo en ropa, si te quieres probar alguna ropa o la quieres desinfectar, tu mascarilla, lo pasas así, creo que por dos o tres veces y lo destruye de inmediato. Destruye esas moléculas, destruye esos virus, esas bacterias. Estos sí se usan en hospitales, de hecho, con eso usamos nosotros en la clínica para limpiar los lentes que la gente toca o ya se probó. Ya no pueden regresar a la torre donde están. Entonces, nos ponemos en fila y empezamos a desinfectar. Y aquí tiene también para los niños, para que no, pues no es bueno jugar con esto. Esto no es un juguete y podría dañar los ojos. De hecho, necesitas usar unos lentes que ahorita les voy a mostrar especiales que tienen filtro para que los rayos ultravioleta, aunque no te estén dando directo, no te vayan a lastimar. El precio no lo recuerdo, pero todos se los estoy dejando en la caja de información. Así es que esta es otra de mis compras. Ok, les voy a mostrar el otro que compré para mis papás. Es diferente, se fijan, este no se tiene que doblar. Sino que ya es así. Y me imagino, este no lo conozco, pero de aquí lo prende. ¡Ah! No sabía que venía cargado. Y es que no es bueno. No que a ustedes les pase nada porque ya tiene filo, obvio que está por cámara. Pero no debemos de verlo directamente. Yo pensé que estaba descargado, pero no. Pero sí vieron la luz, cómo está intensa en color violeta. Entonces, pues con esto, esta me gustó también porque es más fuerte. Y bueno, también el precio se los voy a dejar en la caja de información. Fíjense nada más, en vez de comprarme zapatos y vestidos y perfumes, lo que tengo que estar comprando para, pues, tratar. Así como que, yeah, me compré gel antibacterial y me compré un sanitizante de manos y me compré. O sea, ¿por día en serio? ¡Ay, pobrecita! Es que todavía ni acabo. Yo creo que ya me dejaron. Ya se me fueron porque esto no es Ross, no es CJ Maxx. Esta es la vida que nos está dando una lección. Y les digo, yo respeto mucho a las personas que dicen, ah, yo no necesito nada de eso, a mí no me pasa nada. Lo respeto mucho porque tengo amigos y amigas que a lo mejor así lo ven. Pero, pues, les digo, entre son peras y son manzanas, si conocen ese dicho. Y bueno, esto nos sirve. Este es un termómetro infrarrojo, si será, ok. Bueno, te toman la medida de la temperatura sin tener que tocarte la frente. Y uno compré para mi mamá, otro para mí, se los voy a mostrar. Y la verdad, da una temperatura cierta y verdadera. Esto sí lo usamos en la clínica. Así se llama, Infraer Thermometer. Y la usamos en la clínica para tomar la temperatura. Y aquí te da las instrucciones, los voy a mostrar. Ay, ¿por qué estás bailando el tambor? Miren, tamborazo. ¡Choy! ¡Pantente quieto! ¡Ay! No lo puedo evitar. No sé por qué, pero bueno. Me salió barato, creo que me salieron, creo. Les voy a dejar toda la caja de información en 14 dólares. Y yo tengo uno que me ha durado un año. Y hasta ahorita funciona. Así es que compré otro reemplazo por si las dudas. En la clínica estamos tomando, pues, todo lo que es temperatura y eso. Estos son los lentes que se deben usar para manejar una luz ultravioleta. Es preferible, aunque tú no veas directamente a la luz, es de seguridad. Es un safety eyewear para, pues, para no tener contacto directo. Y bueno, yo uso lentes, pero cuando uso lentes de contacto, que a veces me los cambio porque también traerlos todo el día te cansa. Pero si no, me los pongo encima y vieron, todo se ve rojo. Pero con esto me estoy protegiendo. Y compré varios para las chicas en la oficina porque los usan. Hay que prepararse. Nosotros tenemos ahorita mucho, pues, mucho protocolo que tenemos que seguir como servidores de salud. Así es que todo, mucho de esto se va para allá. Pero les quise compartir. Y al fin les voy a compartir algo emocionante. Aunque todo eso no sirve, pero bueno. Compré este vestido. Única cosa así. Padre, ¿no? Compré este vestido, que también les voy a dejar el link de todo. Es largo, me lo debí probar, pero... Pues, ya animo. Así. Ok, se los voy a mostrar. Es un maxi dress, miren. Pero quiero que vean esa falda. Y es larga. Ok, así. Es larga. Y es así. Camisetita. Ya saben que a mí me gusta andar así. Siempre como con vestidos camiseros y eso. Y también les voy a dejar el link. Tienen de todas las tallas. Desde extra chica hasta extra grande. Y creo que se va la uno, dos. Algo así. Ya casi terminamos, se los aseguro. Pero este es un artículo muy interesante que compré y me lo llevé al viaje que hicimos. Porque, bueno, teníamos que irnos, pero nos fuimos con muchas precauciones. La verdad, en Las Vegas, todo el estado de Nevada estaba y está bajo mascarilla mandatoria en lugares públicos. Tanto adentro, no sé si afuera también ya, pero bueno, toda persona que entre a un casino, un hotel, un restaurante, una tienda, tiene que usar cubrebocas. Y te dan gel, tienen estaciones de gel cada dos metros, los casinos tienen toallitas para limpiar las máquinas, ya, toallitas pues con alcohol. Y, bueno, el humo del cigarro ya no estaba tan fuerte en los casinos porque, pues, es mucho trabajo. Yo no fumo, pero traer mascarilla y luego fumar y hasta es un poquito peligroso que se te encienda la mascarilla. Imagínate el fuego pirotécnico. Pero, bueno, ¿por qué hablas tanto? Si nomás ibas a mostrar esto. Bueno, me compré y le compré a mi familia entera este collar, que no es collar, pero es un purificador de aire personal. Funciona. Yo me lo puse sin saber si iba a funcionar o no. Entonces, tiene, digo mucho, entonces, produce iones negativos y les voy a decir por dónde salen. ¿Ven este, o este como brochita que tiene allá arriba? Ok, son fibras en donde salen iones negativos. No viene cargado, lo tengo que cargar. Cuando lo prendes se pone la luz roja o morada o azul, ya ni me acuerdo. Entonces, tú te lo pones y no se imaginan cómo me llamaba la atención, llamaba mucho la atención a donde yo iba. Porque estábamos, tanto mi esposo, mis hijos y yo teníamos prendida, prendido. Y yo noté diferencia en el aire que yo respiraba. Yo noté diferencia en que no estaba estornudando tanto. Y últimamente lo pongo al lado de mi cama, aunque no lo traiga en el cuello. Pero esto, supuestamente, supuestamente, y vaya que yo no lo vendo, te protege de virus, de bacteria. Los mata inmediatamente, al menos que alguien te estornude así en la cara. Pero me sentí protegida con mi mascarilla, pero más que nada esto. Porque me protegió de, la verdad, de todo el humo del cigarro, que no era mucho. Pero en algunos lugares sí. Yo noté la diferencia en que lo traía puesto y respiraba mejor. Y aparte, invisiblemente, porque eso no lo vemos, pues mata todo lo que son virus, todo lo que son bacterias que esté aquí a tu alrededor. Ya de aquí para allá no alcanza su alconce. Así es que se los recomiendo mucho. Esto se los recomiendo. El único pero que tengo es que esta partecita se rompe fácil. No se rompe, se, zafa. Entonces, lo único que tienes que hacer es agarrar una pinzita y volverlo a poner. Pero sí me di cuenta de eso, porque hay que ser honestas en las reseñas. Y les voy a dejar el link de dónde conseguirlo. Porque mucha gente me pidió el link. Ahí estaba yo dándole el link a todo mundo en donde íbamos. Y corté un purificador de aire personal. Collar purificador de aire. Ok. Lo último que les quiero mostrar. Lo último que les quiero mostrar es otro purificador. Ay, este video se debió llamar Purifica tu canal, ¿no? Porque, pero bueno, les estoy compartiendo las compras. Y díganme ustedes, ¿qué de aquí les llama la atención? Porque son cosas que nunca nos habíamos dado cuenta. Ni en mis sueños más salvajes yo jamás pensé en comprarme un purificador de aire personal. Digo, tal vez por mis alergias sí, pero ahorita está ayudando para los olores, para las alergias, los virus, las bacterias, todo lo que está a mi alrededor me está ayudando. Ok. Nosotros tenemos una óptica en donde ahora el trabajo es más. Porque tú vas a un lugar a probarte lentes, porque te vas a poner lentes, y te pruebas todos los que puedas hasta que te encuentres algo que te guste y te quede bien, ¿no? Entonces la gente, pues ya no puede poner otra vez el lente donde lo agarró. Normalmente agarras un armazón, te lo pones, no me gustó, y chin, lo pones, ¿a poco no? Bueno, ya eso pasó al pasado, no al pescado, al pasado y a la prehistoria. Los tenemos que desinfectar. Al principio con alcohol estábamos dale, dale, uno por uno, pero si se probó 50 estábamos perdiendo tiempo. Entonces compré este esterilizador grande, se los voy a mostrar, no lo voy a abrir, pero tengo uno similar aquí en la casa, o sí lo voy a abrir. Esto es supuestamente para desinfectar las mamilas o los productos de bebé. Sin embargo, hace el mismo trabajo, es que espérenme, dice, esterilización UV de 10 minutos. Lo único que necesitas es poner tus cosas ahí por 10 minutos. Y lo chistoso es que si pones algo mojado, tiene otro setting en donde... Entonces es así y desinfecta y luego seca en 40 minutos. Yo no usaría mucho eso, pero uso mucho el de esterilizar porque vamos a meter ahí los armazones bien acomodados y en 10 minutos ya van a estar bien desinfectados porque esto mata el SARS-CoV-2, que es el causante de lo que nos está ocurriendo. ¡Oh! Créanme que nada esto quisiera yo comprar, pero bueno, ¿qué me mandaron? ¿Quién sabe? A ver, más luces. Yo creo que estos son... ¡Ah! Son re... los filtros. Me mandaron varios filtros de más. ¡Qué bueno! Porque esto se tiene que cambiar. Gracias por comprar. Ok. En fin, lo voy a abrir rápidamente para que lo puedan ver. Y ahorita regreso. Me di cuenta que es el mismito. Yo pensé que era diferente, no es idéntico. Es el mismo que yo compré para la casa. Así es que no lo saqué de su cajita. Les voy a mostrar cómo funciona. Podemos ver que aquí tiene cuatro opciones. Esta es la que yo voy a usar más. Voy a usar más, que es para sanitizar. Son 11 minutos. Al menos así está programado. Yo pensé que eran 10, pero creo que son 11 o a lo mejor en el otro 10, no sé. Pero en fin, es lo mismo. Tiene aquí para sanitizar. Y de este lado es para sanitizar y secar, lo cual duraría 40 minutos. Entonces, les voy a mostrar cómo es por dentro. Tiene una canastita en donde aquí, si quieres desinfectar, sanitizar, chupones, regalitos, chupones, mamilas y poner las botellas de este lado lo puedes hacer. Sin embargo, haz el mismo trabajo con otras cosas que quieras tú sanitizar. Voy a poner mis lentes. Voy a poner mis lentes aquí abajo porque hay mucho espacio en la parte de abajo, aquí atrás. Le queda bastante espacio. Mi reloj lo voy a poner aquí adelante. Y esta es una mascarilla KN95 con válvula. Esta nos las manda al estado. No sé dónde se compren. Y bueno, más o menos les voy a mostrar cómo quedó. Y todavía tengo espacio para más. Se fijan, hay mucho espacio. Así es que esto solo es con fines para mostrarles. Cierro. Y empieza ahorita a prepararse. Y ya pueden ver cómo ya se activó la luz ultravioleta. Esta es una maravilla. Porque pareciera una ollita para hacer arroz. Pero es una maravilla. En 11 minutos ya está todo bien sanitizado. Todo bien desinfectado. Y pues así es como le vamos a hacer. Y bueno, esto es todo lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado. Díganme qué les gustó más de todo lo que les mostré. Y pues no olviden darle like. Suscribirse si les gustó este video. Nunca lo digo. La verdad no, se me olvida. Pero ahorita no sé por qué me acordé. Porque no me estoy viendo a mí misma. No me entretengo conmigo misma. Y si les gusta algo de aquí. Pues busquen en la caja de información. Voy a dejar todos los links para que puedan encontrar los productos. ¿Sale? Cuídense. Que estén muy bien. Bye YouTubis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.